Nuevas autoridades en la Liga Tucumana de Fútbol. Eduardo Monteros, presidente del club Jorge Ñuveri, fue elegido en asamblea como nuevo presidente de la Casa Madre del Fútbol Tucumano. Ahí están las imágenes de cuando los asambleístas levantaban su mano, votaban, sobre un cambio, luego de la gestión de tres periodos de Darío Zamorate, el nuevo presidente llega desde el sur de la provincia, Eduardo Monteros. Ahí está saludado por sus pares para esta nueva gestión que ya comenzó y que se propone objetivos claros para el fútbol tucumano. La verdad es que venimos trabajando de forma conjunta en una lista de unidad con el consenso de la mayoría de los dirigentes y representantes de cada uno de los clubes. Así que muy contento por este resultado que creo que es lo que la mayoría de los clubes creen. Nosotros, como dije recién, no venimos a señalar a nadie lo que se haya hecho bien, lo vamos a tomar como ejemplo. Todas las personas que se involucran, nosotros, independientemente del equipo, nosotros le abrimos la puerta a todos los clubes, sin distinción de título o cargo. Es lo que venimos... La palabra cambio por ahí no me gusta, pero sí queremos un proceso de transformación con respecto a los dirigentes y reivindicarlo ante la sociedad, sobre todo en las condiciones que se administran los clubes hoy. Entonces queremos trabajar fuertemente para ver si podemos darle algún tipo de beneficio desde el lado que sea a los clubes.